Después de un ajetreado primer proceso electoral por parte de la OEDP Cajamarca, el jefe de dicha entidad electoral, Óscar Cabrera, señaló que vienen preparándose para la segunda vuelta, en donde se espera superar los errores del primer proceso, con respecto a la organización de su personal. Hasta el momento nosotros tenemos una actividad de capacitación exhaustiva a nuestros colaboradores, que son coordinadores distritales y coordinadores de centros poblados, lo estamos realizando esta semana, asimismo ya nos están señalando fechas para las capacitaciones a miembros de mesa, así como también a electores, que lo más probable sería en esta semana, el día sábado, para que nos puedan señalar fecha, y asimismo también realizar nuestro despliegue respecto a los coordinadores distritales, teniendo presencia en distritos y centros poblados, y asimismo también realizar todas las coordinaciones pertinentes con el jurado electoral especial Cajamarca, para llevar este proceso de una manera coordinada y asimismo de una manera transparente. Cabrera señaló también que el material electoral para este proceso estará llegando dentro de 15 días. El material electoral estaría llegando a más tardar una semana antes o 15 días antes, eso depende mucho de las coordinaciones que tengamos con GOMPE Lima, a más tardar, como le digo, una semana antes de la elección. Se espera que los próximos comicios se realicen de forma más organizada.